La banda de rock en español Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio saldrán en el billete sorteo zodiaco. Número 1422 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, por su 33 aniversario. La agrupación de ska, punk, ritmos, tropicales y música tradicional mexicana se formó en 1985 y en sus letras han abordado los problemas y lo que es la Sociedad de México, menor que EiffeyMid igual a E04A11F025, Name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Vestuario es muy particular ya que incorporó elementos del pachuco, incluso su melodía pachuco, que lanzó hacia 1991, es parte del repertorio musical nacional y sigue cautivando a nuevas generaciones. Sus integrantes usan seudónimos y son rojo, vocales, tiki, guitarras, hado, bajo, pancho, tambores 1985 a 2002, sax, saxofones, trompetas y guitarra, y lobito, persecución 1988 a 1993. Su último disco grabado en estudio fue en 2009, circular colectivo, y desde entonces maldita vecindad ha participado con otros grupos y en homenajes discográficos de otros músicos y cantantes como José José y los Tigres del Norte. Sigue leyendo, hospitalizan de emergencia. A hija de Angélica Rivera la estrujó estando embarazada, conductora no soportó y deja a programa cuna del Lobo Segueda. Sin protagonista, Silvia Navarro y Lucero dicen, no. Noelia se despide del pudor y muestra su alocado video. ¡Suscríbete al canal!